Bueno, verdad, me siento alegre, halagado, verdad, de que nos hayan tomado en cuenta, más a mi hermano en esta fecha, verdad, por haber puesto su nombre a esta delegación policial, aunque un poco triste, verdad, por la pérdida de mi hermano, este, él era un hermano bastante amoroso, le gustaba tener bastante conexión con los otros hermanos que tenemos, cuando él ingresó a la policía, hace unos 12 años, ingresó como policía voluntario, estuvo trabajando alrededor de unos 8 o 9 años como policía voluntario, y después él tenía el deseo y la aspiración de llegar a ser policía profesional, yo ya estaba en la institución y lo apoyé para que pudiera ingresar, porque ese era el sueño que él tenía, verdad, por circunstancias de la vida, pues él quedó ubicado en la delegación de Ciuna, donde estuvo trabajando en varios municipios alrededor de 5 años, estuvo en Ciuna, en Rosita, y en dos ocasiones estuvo en Mulutucú.